Hola señoras, hola señoras, hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores este nos fue el verano y llegó el otoño y eso quiere decir que por ahí viene el frío, así que el día de hoy les voy a dar unos cuantos remedios caseros que van a ayudar a nuestra piel a combatir la resequedad, así que señores sin más tiración vamos a empezar y bueno señores ustedes saben que yo siempre apuesto por las mascarillas naturales y en el día de hoy yo les voy a dar unas cuantas mascarillas que van a ayudar sobre todo a aquellas personas que tienen la piel seca, esto lo puedo usar tanto gente de piel normal, mixta, grasa, pero sobre todo la de piel seca y bueno para la primera mascarilla lo que vamos a hacer es a mezclar una cucharada de aceite de oliva una cucharada de una papa rallada y media cucharada de yogur natural, ojo si usted tiene la piel agrietada o tiene alguna herida en el rostro no utilice esta mascarilla porque lo que puede causarle muchísimo más daño a su piel y sobre todo en esa zona donde tenga la herida y por supuesto luego de tener todos estos ingredientes lo que vamos a hacer es mezclarlos y aplicárnoslo en el rostro durante 15 minutos, entonces desde eso allí se pone ahí a leer una revista con su mezclita en el rostro y se queda ahí mi amor como una estatua y no se mueva y después que pasen estos 15 minutos usted se lava su cara con agua fría otro remedio simple y sencillo señores es el puré de zanahoria, usted agarra su puré de zanahoria se lo pone en el rostro ahí durante 15 minutos y luego se retira esto con agua fría también el siguiente remedio señores que también es bastante fácil es aceite de girasol, ¿por qué? porque el aceite de girasol lo que va a hacer es evitar que el agua se evapore y que la piel se mantenga humectada así que de vez en cuando aplíquese su aceite de girasol, como ya les dije esto mantiene la piel bastante hidratada y otra mascarilla señores que siempre la tenemos en la despensa es el aceite de oliva hay mucha gente que yo sé que se aplica el aceite de oliva como mascarilla hidratante todas las noches y eso es perfecto, recuerde que lo natural siempre es lo mejor si quiere puede alternar sus cremas, una noche se pone su aceite de oliva, otra noche se pone sus cremitas y eso señores les garantiza hidratación pero mire al 100% otra mascarilla señores es una mascarilla de huevo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a separar obviamente la clara de la yema y esto lo vamos a mezclar con una cucharadita de aceite de oliva y una de miel hacemos nuestra mezcla, obviamente nos ponemos esto en el rostro y nos lo dejamos durante 15 minutos y eso señores, es importante que sea retirado pero con agua fría y bueno allí tienen algunas alternativas, la verdad es que son bastante naturales y son cosas que por lo general siempre tenemos en nuestra despensa el aceite de oliva, la yema de huevo, el yogur, la miel, todo eso son cosas que por lo general tenemos en nuestras despensaciones y que mejor que aparte de que nos cuiden por dentro también nos cuiden por fuera así que nada, manitas arriba si les gustó este video en la cajita, en la cajita no, en los comentarios usted me deja si tiene algún otro tip, si quiere hacerme alguna pregunta me lo deja como ya dije en los comentarios y ya como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao